Música Mucha gente me pregunta que hacíamos un puñado de mujeres en el observatorio de Harvard y yo les respondo que establecer los cimientos de la astrofísica del siglo XX. Música Oh, be a fine girl, kiss me. ¡Choy! ¡Para! Eso, que parece que estamos grabando aquí un tráiler de cine X. Ya sé que la frase confunde. Oh, be a fine girl, kiss me. Oh, sé, buena chica y bésame. Pero se trata tan solo de una regla mnemotécnica para recordar la clasificación espectral de las estrellas. O, B, A, F, G, K, M. Oh, be a fine girl, kiss me. ¿Qué digo yo que podría cambiarse? Tengo el principio ideal. Oh, brillante astrónoma, franquea gracil... ¡Joder! Llevo un montón de tiempo a atascar la K. En fin, que O, B, A, F, G, K, M es una clasificación espectral de las estrellas que debemos en gran medida a Anit Yankano, mi amiga y compañera del AREN, en fin, del observatorio, ya saben. Desde 1882, los astrónomos son capaces de fotografiar la luz de las estrellas, de tal manera que podemos descifrar su mensaje. La luz atraviesa un prisma colocado en el telescopio y se divide en los colores que la compone, con los rayos rojos en un extremo y los violetas en el otro. Eso es el espectro de una estrella, que también muestra finas líneas negras que, comparadas con las que observamos en ciertas sustancias en el laboratorio, nos dicen que los elementos comunes en la Tierra existen también en las estrellas. ¡Ay, Ani! ¡Cómo le gustaban los espectros! De hecho, todo lo que acaba de contar nos lo escribió en una postal de Navidad. Y lo cierto es que era la mejor. Tenía un ojo y una memoria incomparables para esas maravillosas líneas negras, como ella las llamaba, que son algo así como la huella dactilar de los elementos químicos. ¿Podéis creer que clasificó casi un cuarto de millón de estrellas? La pericia y la velocidad de Anit Yankano eran espectaculares. Desde 1911 a 1915, clasificó 5.000 estrellas al mes. Para regiones poco pobladas del cielo, clasificaba más de 3 estrellas al minuto. Cuando años después le preguntaban la clasificación de una estrella, ella repetía su estimación original con una desviación, como mucho, de un décimo de categoría. Ani se basó en un sistema de clasificación desarrollado en Harvard que utilizaba todas las letras del abecedario hasta la O. Pero se dio cuenta de que el orden no era el adecuado y de que algunos tipos se solapaban. Así que las reordenó y redujo la lista de letras a las 7 que aún hoy en día utilizamos. Los astrónomos creían que las clases espectrales que fijó Ani representaban una secuencia de temperaturas, en la que la O incluía las estrellas más calientes, que alcanzan los 30.000 grados, y la M, las más frías, con una temperatura de unos 3.000 grados. Pero nadie fue capaz de demostrarlo hasta que llegó otra mujer, Cecilia Payne. Sí, precisamente la astrónoma que ocupó mi mesa en el observatorio. Imagínense de qué habríamos sido capaces las mujeres computadoras si se hubiese tenido en cuenta nuestra valía. Ah, adiós. Aló, me ha acabado por hoy. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!